Estamos hablando de una persona que ha hecho una trayectoria en los medios de comunicación en la farándula y que ahora plantea una candidatura política que me parece extraordinario. Yo celebro mucho esto, ¿sabe por qué? Porque un hombre de esta categoría que ha marcado muy hechas glorias para el país es extraordinario. Además que sea un hombre gay, le indica a la población hondureña de que hay que ir rompiendo esas barreras. Han gobernado, más de la mitad de los diputados son gay, más de la mitad de los magistrados de la corte son gay. Entonces, ¿cuál es el problema en esto?